Miren, a la oveja Dolly le ha salido competencia, ¿recuerdan? El primer animal clonado de la historia. Pues bien, años después la clonación de animales de compañía se ha convertido en un negocio, en auge, en países como Estados Unidos, China o Corea del Sur, a los que más recientemente se suma el nuestro, España. Por unos 55.000 euros, una clínica en Marbella puede crear una copia genética de su perro o su gato mediante una técnica de reproducción que es legal, aunque para muchos plantea un dilema moral. Veamos cuáles. Hablamos con Enrique Criado, es embriólogo, fundador y director ejecutivo del grupo OVO. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues le escucho un poco saturado. Vamos a ver si vamos arreglando un poco el sonido, pero le entiendo bien. Dígase, ¿se pueden clonar mascotas a la carta? ¿A la carta? Bueno, ¿se pueden clonar mascotas? Por supuesto que sí. Sí, se pueden clonar perros, gatos. Nosotros somos una empresa que, bueno, que abrimos hace tres añitos para hacer reproducción equina, que se llama Agojos, y hacíamos reproducción equina y clonábamos caballos, y hace ocho o nueve meses, pues nos hemos lanzado a también ofrecer la clonación de mascotas, perros y gatos, y la conservación de la línea genética, que es lo que nosotros recomendamos a todos nuestros clientes o los que llaman para informarse. ¿El resultado es un animal exactamente igual al que se clona? El resultado de un animal fue un 99,9% con el mismo ADN, con la misma genética que el animal original, pero es cierto que es otro animal al que hay que educar, hay que cuidar, hay que tratar de la misma manera que el animal original, por lo que físicamente es casi idéntico, porque ese 0,1% del ADN que no podemos tocar, no podemos clonar, no podemos replicar, pues bueno, puede tener alguna manchita distinta al animal original, o puede comportarse, porque no sabemos dónde va a afectar ese 0,1%. Es casi idéntico, es un 99,9% de ADN, de la misma genética, pero siempre decimos lo mismo, hay que educar al animal de la misma manera, hay que tratarlo de la misma manera, o tiene que vivir en el mismo ambiente como para comportarse de la misma manera, o de manera muy parecida. Claro, porque el animal también tiene su carácter, pero el cliente, según su experiencia, ¿alivia así su sensación de pérdida, o es consciente de que no se trata del mismo animal? Bueno, son conscientes, nadie de los que hemos por ahora trabajado piensa que el cronar no su animal va a sustituir a su animal original, a su mascota que ha querido tanto, que ha tratado como de la familia, es otro animal, simplemente porque es exactamente parecido al animal original, entonces se le informa un niño de todo esto, que es otro animal con otra personalidad, con otro carácter, que tiene la misma genética, un 99,9% de genética que el animal original, hay que tratar de la misma manera. Lo que nos lo recomendamos a todos los clientes que nos llaman es guardar la línea celular, de todas las mascotas se tiene que tener guardada la línea celular, porque a lo mejor no quieres cronar, porque el coste a lo mejor ahora es un poco de agua, y no puedes pagarlo ahora, pero los costes de la cronación, como de todo, pues van a ir bajando y están bajando. Entonces hace 5 o 10 años costaba 100 o 100 y pico mil euros, ahora cuesta 50 o 55, pues dentro de 5 o 10 años a lo mejor cuesta 15 o 20, no se sabe. Entonces lo que recomendamos es que todas las mascotas tengan la línea celular conservada, porque una vez congelada esa línea celular aguanta toda la vida, y puedes cronar un perro dentro de 15 o 20 años con las técnicas dentro de 15 o 20 años, con lo cual seguramente el precio se reducirá muchísimo. Bueno, es saladito, ¿eh? 55 mil euros, es verdad. Pero cuando se refiere a la línea celular, ¿qué quiere decir? ¿Qué necesitan ustedes para cronar un animal? Es súper fácil. El cliente va a su veterinario, el veterinario nos llama, le mandamos un kit a su veterinario, y en ese kit hay unos aparatitos para coger un trocito de piel del animal. Perros y gatos se cogen del interior de la oreja, porque hay menos pelo, entonces es un trocito de piel del tamaño de un gran arroz. O sea, es algo muy simple, en el que el veterinario coge ese trocito de piel, le produce un medio de cultivo que le mandamos en el kit al veterinario, y el veterinario nos lo hace llegar, y al día siguiente nos llega esa muestra de ese animal, y nosotros cultivamos una serie de células que se llaman los fibroblastos, en el que una vez obtenidos los fibroblastos, congelamos esos fibroblastos, y eso es eterno. Eso puede clonar dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, dentro de cinco, dentro del tiempo que se necesite. Y esa línea celular, pues son 3.000, 3.500 euros, que es lo que se está equipagando la conservación de línea celular, el banco de líneas celulares de mascotas, al banco de corredor umbilical, que seguro que todos conocemos. Enrique, uno que es un poco friki de Blade Runner, la verdad, con esa película no puedo evitar las comparaciones entre los animales que se clonaban allí. No sé si es ahí hacia donde nos dirigimos, pero me pregunto si no existe para ustedes ningún problema ético o moral en clonar un animal de otro a ser un animal exactamente, intervenir científicamente de esa manera para llegar a ser un animal exactamente igual a otro. Bueno, problemas éticos y morales siempre están encima de la mesa. Habrá gente que lo vea bien, gente que lo vea mal. Ahora, al final, nosotros nos dedicamos a la reproducción asistida, el grupo EO, tenemos clínicas de reproducción asistida, es el nuevo clínic que está alrededor de un año, y llevamos ya muchísimo tiempo haciendo técnicas de reproducción asistida con los problemas éticos y morales que hace 10 o 15 años. Hoy en día todo el mundo lo conocemos y todo el mundo lo ha normalizado, pero hace 10 o 15 años, cuando nosotros empezamos, había mucha gente que no lo vea bien el tema de la reproducción asistida en manos. Y la clonación de EO también ha planteado muchos problemas éticos y morales. Entonces, hoy nosotros estamos tan acostumbrados que problemas éticos y morales, una vez que entiendes la técnica, una vez que entiendes qué es la clonación para lo que se usa, no hay absolutamente ningún problema ético o moral, porque la clonación no va a clonar personas, no va a sustituir personas. Además, la clonación no está diseñada para sustituir, crear una mascota, para coger, por ejemplo, un hígado de la mascota y trasplantarlo de tu otra mascota, con lo cual has creado un animal para coger de un órgano. No, no, no. La clonación está diseñada para, en el mundo del caballo, es un tema económico, porque es un caballo que cuesta muchísimo dinero y que se puede morir en cualquier momento, se puede partir una pata en cualquier momento y cuesta muchísimo dinero, pero la clonación en caballos va un poco enfocada a tener una garantía o un suplente de tu animal que es tan valioso. Y en mascotas es un tema más afectivo. Bueno, pues tienes un animal, el 15% de las mascotas en España están humanizadas, pues tienes un animal que lo tratas como tu hijo con un hijo y quieres tener otra mascota o varias mascotas iguales a las que ya tienes. No quieres otra raza, no quieres otro perro, no quieres otro color, porque te ha ido muy bien con tu mascota, pues tener un clon de tu mascota. Y ahí está mi ley, que tiene tres o cuatro perros, hay mucha gente que ya ha donado y que están encantados. Entonces, hay clientes que nos llaman cuando el perro está por morir o está apenas muerto, hay clientes que nos llaman cuando el animal ya murió hace ya un tiempo y no podemos hacer nada, y hay clientes que nos llaman cuando el animal está vivo, porque yo tengo un animal vivo, pero yo quiero, uno, la verdad, la línea celular por si pasa cualquier cosa, y dos, pues tener algún clon y tener dos o tres perros iguales, igual al que tengo que quiero tanto. Entonces, el perfil es muy callado. Bueno, pues ahí está esta iniciativa, el grupo OVO es pionera en nuestro país, quién sabe si en el futuro de repente empezamos a ver como algo muy habitual este tipo de operaciones, de clonaciones de mascotas. Enrique, muchas gracias por habernos atento. Buenos días. Muy buenos días, hasta luego.